¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jacques Blanc Hoy estoy aquí para enseñarles como hacer moldes de silicona De esta manera cuando hayamos terminado podemos hacer algo como esto Así que ahora sin imaginación, ¡empezamos! ¡Empecemos! Para hacer los moldes necesitaremos los siguientes materiales Un recipiente con agua Jabón líquido Un bote de silicona con su correspondiente pistola Un recipiente donde colocar la pieza a la que le queremos sacar el molde Y por supuesto la pieza a la que le queremos sacar el molde Lo primero que vamos a hacer será echar una abundante cantidad de jabón en el recipiente de agua Y luego lo mezclaremos todo bien Como ven, aunque no son imprescindibles, estoy utilizando guantes de látex para proteger mis manos De esta manera evitaré mancharme tanto Una vez que hayamos mezclado bien el agua con el jabón Cogeremos la silicona e iremos echando poco a poco esta en el recipiente Echaremos la silicona a ojo Tendremos que tener en cuenta el tamaño del objeto al que queremos sacarle el molde Y el recipiente donde vamos a hacer el propio molde La idea es que la silicona al contacto con el agua jabonosa se convierta en una masa maleable De esta manera la podremos moldear y colocar en el recipiente para así poder sacar nuestro molde Y cuando esté seca la podremos retirar fácilmente Quedando un molde sólido pero dúctil Nos aseguraremos bien de empapar la silicona en agua Y luego la iremos amasando dentro del agua Cuando tengamos una masa más o menos consistente La sacaremos del recipiente y la seguiremos amasando fuera del agua Apretando bien y escurriéndola bien para que quede la menor cantidad de agua posible Y asegurándonos también de que quede todo bien compactado Una vez que estemos conformes con la masa La colocaremos en el interior del molde Cubriéndolo hasta su totalidad Nos podemos ayudar de una espátula para que todo quede bien alineado Luego cogeremos el objeto al que le queremos sacar copia Y lo introduciremos haciendo una ligera presión sobre este Una vez que hayamos introducido ligeramente la pieza Nos ayudaremos de la espátula para quitar el exceso Y que la pieza quede a faz del molde Tómate todo el tiempo que necesites Y asegúrate de que queda todo bien alineado Cuanto mejor lo dejes en esta fase Mejor será el molde que tengas al final Una vez que estemos conformes con el resultado Lo apartaremos y lo dejaremos secar Este tipo de silicona tarda una media hora 45 minutos en secarse Sin embargo yo recomiendo dejarlo al menos 24 horas Ahora voy a repetir el proceso en una pieza un poquito más compleja que la primera Los pasos a seguir son los mismos que antes Lo primero es echar la silicona en el agua Y luego empezar a amasarla Hay que decir que la silicona que yo estoy utilizando Es una silicona ácida Aunque lo recomendable para hacer moldes es la silicona neutra Sin embargo la silicona neutra es un poco más cara que la ácida Y como podéis ver con este vídeo puedes realizar los moldes con silicona ácida sin ningún problema La ventaja que tiene la silicona neutra contra la ácida Es que la masa que se obtiene es bastante más sólida Ya que esta al contacto con el agua no se dispersa como la silicona ácida No obstante como digo el resultado final es el mismo Una vez que la tengamos bien amasada la introduciremos en el recipiente Los contenedores que yo estoy utilizando para hacer los moldes Están fabricados en goma eva Puedes hacer los contenedores para los moldes a medida Eso sí, tienes que tener en cuenta que ha de haber al menos un margen de un centímetro Para que se construyan las paredes del molde y quede un molde firme También puedes utilizar recipientes de plástico E incluso si no tienes recipientes de plástico ni goma eva a mano Puedes hacer el contenedor con cartón y silicona caliente Eso sí, es muy importante que la base de nuestro contenedor sea recta Ya que si la base está desnivelada A la hora de echar los productos que utilicemos para generar la copia El molde no se rellenará correctamente Y esto nos puede generar bastantes fallos, errores y burbujas Como todavía me quedaba algo de silicona en el bote Decidí hacer un tercer molde De esta manera también podemos comprobar La cantidad de moldes que podemos hacer con un bote de silicona Recuerda que este tipo de siliconas Es la misma que se utiliza para realizar las juntas y los sellados En los baños y las cocinas Aunque es recomendado que se le dé algún tipo de aceite A las piezas a las que les queremos sacar copias No es estrictamente necesario De hecho ninguna de las piezas que yo he utilizado Han sido tratadas de ninguna manera Ahora que tenemos todos los moldes listos Es hora de recogerlo todo Y dejarlo secar durante al menos 24 horas Ahora que nuestros moldes están secos Vamos a sacarlos de su recipiente Como podemos ver salen con bastante facilidad Y el objeto que hemos utilizado para sacarle copia También sale con facilidad En este primer molde El único inconveniente Ha sido que se ha levantado un poco La pintura del objeto que hemos utilizado para copiar Sin embargo con los otros dos No ha pasado nada Pese a que la pintura que hemos utilizado Es la misma Como podemos ver Los recipientes no sufren ningún tipo de daño Por lo que los podremos limpiar con un poquito de agua Y utilizarlos en próximas ocasiones Para hacer otros moldes Un consejo para desmoldear correctamente las piezas Es hacerlo poco a poco y con mucho cuidado Empezando desde las orillas Separándolo ligeramente Y una vez hayamos separado todo el perímetro Sacaremos la pieza Y ahora que tenemos nuestros moldes listos Podemos sacar tantas copias como queramos De nuestras piezas Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado Y que te sirva la ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo Dale like Si te interesa lo que hago Puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda Deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!